No podríamos pensar en tratar de convencer a esa gente, sin hablar ya ahora siquiera de partidos, tratar de convencer a esa gente que se necesite ese plan C y a partir de ese plan C, a partir de esa mayoría absoluta en las cámaras, a partir de que se concreten esas reformas, podamos de alguna u otra forma ya desentendernos de partidos políticos, que se creen nuevos partidos, ver la figura del candidato independiente. Vamos, no darle tanto poder a un solo partido, solamente es decir, es solamente esta vez para que podamos llegar a la reforma electoral, a la reforma judicial tan necesaria. No crees que bajo esa tesitura tendríamos alguna u otra forma que hacer el llamado a que se concrete el plan C? Lo que pasa es que yo creo que en esa aspiración que es tan legítima, la tienes tú y la tengo yo, hay algo que en inglés le llaman wishful thinking, ¿no? Que es este pensamiento deseoso de que porque ya entraron a Morena se vuelvan Herubiel Ávila y sus amigos ya sean unos santos y entonces ya van a hacer todo para votar en favor del plan C, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo mis dudas sobre eso, yo no sé si es, es decir, si lo que tú me estás preguntando es votemos por estos monstruos que pusieron de candidatos para lograr el plan C, la falacia que se está cometiendo en esa idea es suponer que van a votar por el plan C, nada más porque son diputados de Morena, ¿no? ¿Cuál es la garantía de que Durán Rebeles o Herubiel o el señor que violó o que abusó de una niñita en Michoacán o él no sé y que ahora es candidato, el gran corrupto de Baja California, ¿no? El hermano de Narciso, ¿cuál es la garantía de que esos corruptos que ya se fueron con Calderón antes? El presidente lo denuncia en una conferencia, ¿no? Plática en una conferencia de prensa que dio en el dos mil dieciocho, no de las que da ahora, pero de otras, en donde dijo, pues ese tal, ese Narciso, como si era apellido a Eguilus o ahora se me fue su apellido, este es un corrupto, ¿no? Nada más perdimos y se fue con Calderón y le ayudó y no sé, y ahora el hermano de Narciso, ¿verdad? ¿Va a ser candidato de Morena en Baja California? Pero hay acuerdos políticos, ¿no? Es lo mismo que tanto le critican al presidente el hecho de que de pronto le hubieran dado la embajada de Noruega a alguien como Marfayán, ¿no? O que Pablo Vich se haya ido a vacacionar allá a Barcelona como cónsul, ¿no crees que están, ok, van a quedar como diputados, pero con la consigna de que tienen que aprobar ese plan C? Bueno, eso yo te cuento a ti, ¿no? Para que tú lo sabes, pero para que se lo recordemos al auditorio, no hay nada que se puede, no hay ningún acuerdo que se puede hacer para que tú obligues a un diputado, porque en el momento en el que alguien se hace diputado, primero adquiere fuero, ¿no? Entonces, si tú pensabas que podías, porque por ejemplo fueron corruptos y a lo mejor algún tipo de negociación, yo no sé, que tampoco me parece que fuera muy legítimo, pero bueno, hacer una cosa así, no hay manera de que obligues a nadie a hacer nada. Tanto, pues que ahí tienes a Lili Tellez, ¿no? O tienes a Germán Martínez, o tienes a la diputada Terraria de Morena. O sea, no hay ninguna garantía de nada, ¿no? Tú no puedes decir, ah, ya te elegí Javier Corral, ya te elegí fulano, y que de pronto no le... Javier Corral, por ejemplo, es un ejemplo interesante. Él es una persona muy confiable, a mí me parece un tipo de, y lo conozco además, de visión clara, ¿no? Y luchador y todo. Ahora, él va, pero él piensa como panista. Y él, cuando sea senador, ¿va a llevar su agenda o la agenda de Claudia? No sé, ¿no? Este... y es plur y va a llegar sin problema, o Murat, ¿no? Que ellos ya de pronto eran del PRI, tenían una agenda y se comportaban de una manera, y ahorita ya porque son diputados de Morena o senadores, ya no van a tener su agenda. Pero qué bueno que pueda ser el caso de Murat. Ahí tienen ahora a Murat incluso operando en una que me parece una payasada, pero que exhibió a Xochitl Galvez. Sí. Fue a la casa de campaña, pero que tiene esta mansión que tienen para las pseudo mañaneras. A tocar la puerta, ¿no? A tocar la puerta y exhibirlas. Eso me parece que fue muy propositivo para el movimiento. Fue una payasada, pero fue propositivo al poder exhibir a Xochitl Galvez en su propio juego, ¿no? Bueno, de hecho, lo que nos va a quedar, ¿no? Para hacerte muy sincera, pues es confiar, ¿no? Me parece que tu visión, ¿no? De votar por el monstruo, porque a lo mejor ya se va a volver un santo, fue un monstruo y votó en contra, ¿no? El este yucateco muchacho que es nadador o deportista, ¿cómo se llama? Y que ya ahora pues ya entró a Morena y si gana pues ya se va y ahora sí ya va a querer al presidente. O el que le mentó la madre o el que dijo que era un inútil o el que, ¿no? Y ahora ya va a estar en Morena y ya no va a pensar así. Pues es como, yo, ¿sabes qué creo, Toño? En Morena habemos muchas personas que fundamos Morena y que somos gente absolutamente confiable y leal y que se nos conoce como eso. Es un poco, es un poco molesto que se haya escogido a esos personajes, supongo que porque tenían más dinero, supongo que porque compraron, ¿no? Hay mucho en el escándalo de Hidalgo, es brutal. El escándalo de Hidalgo, ¿sabes cuál es? Que el presidente de Morena en Hidalgo vendió las plazas de todos los presidentes municipales, que está en un, está demandado, denunciado. Pues no, no podemos tampoco cerrar los ojos así de, ay no, ya bueno, ¿no? Que hagan lo que sea y yo al cabo que el pueblo va a ir a votar por ellos. No sé, no, 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 yo no creo que esa sea la mejor manera de, de actuar nada más por estas. Creo que, creo, lo que vimos en el Congreso, me lo platicó además alguien que está muy cercano en el Congreso, que trabaja en el Congreso, que ha sido una dificultad brutal lograr algunas cosas, muchas cosas en el Congreso. Porque como todos, muchos diputados que están de Morena no son de Morena, ¿no? Pues nada más no los, nada más no van, nada más no los llaman, nada más no llegan a las comisiones, nada más. O sea, no, no, ha sido muy difícil. Bueno, de hecho, está mal decirlo, pero lo voy a decir. Cosas relevantes en el Congreso en los últimos tres años, has tenido ninguna relevantes, ¿no? Acuerdos de que se cambie esto y hay muchas cosas. Pero cosas realmente fundamentales muy poquitas. Entonces, ¿por qué traen agenda? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué eso es lo que queremos? No sé. Yo, digamos que, por ejemplo, en mi caso, pues yo sí lo voy a pensar, ¿no? No te digo que no, 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 ese de bota todo Morena, cerrando los ojos, ¿no te importa quién está? O sea, híjole, soy de otra, de otro, de otro tipo de pensamiento, pero creo efectivamente que si no lo hacemos así, también hay un riesgo grande, ¿no? O sea, si no hacemos la, 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 si no cerramos los ojos y nos hacemos como que no vimos al monstruo y no votamos por Morena, también el riesgo, pues es no ganar esa mayoría que se necesita y entonces tener otras, otras consecuencias, igual o peores, ¿no? Que las que, que las que hay. Entonces, nos dejaron un panorama muy complicado. Ahora, a lo mejor yo te digo, bueno, yo voy a cerrar los ojos, ya veo a Durán Rebel. Además, yo salía a la calle, amigo. Yo salía a la calle, yo hacía mis volantes y salía a la calle y le decía a la gente, no voten por este, es un corrupto, no sé qué, Durán Rebel, se quiere reelegir, se quiso reelegir por tres veces como, como, como alcalde. Y bueno, había muchos problemas y, y hacían obra, gastaban mucho dinero en obra pública que no se veía. En fin, una, muchas cosas, ¿no? Este, presuntamente corruptas. Y bueno, yo era así una superactivista. Y ahora, ¿me lo ponen pa' que vote por él? Después de haber luchado aquí en las calles, este, con la gente de Morena y del movimiento contra un alcalde que no estaba haciendo bien las cosas. ¿Sabes por qué tenemos al cártel inmobiliario en Naucalpa? ¿Sabes por qué están los incendios de Gilotzingo? Porque ellos dejaron entrar ese cártel inmobiliario. Yo, yo me acuerdo que desde niño, yo también vivía en Naucalpa, ni, suponía que la familia Durán era la alternancia, puro, puro mango, ¿no? La verdad es que no, no fue nada y efectivamente no, no, no existió sino hasta recientemente la figura de la reelección, pero existía siempre y cuando no fuera en términos consecutivos. Es lo que hizo Durán, ¿te acuerdas? O sea, él fue, él fue alcalde, se esperó tres años y volvió a ser alcalde. Y luego estaban tres años y quería volver a ser alcalde para ir concretando. ¿Esas personas que hoy están en Morena y que ya Pati ya fue, este, presidenta municipal, ahora su hermano será probablemente diputado federal, son en quienes tendremos ahora que confiar para que hagan el cambio? Esa es la pregunta. ¿Van a hacer el cambio? ¿Se van a comprometer a acompañar a Claudia y al movimiento a votar en favor del Plan C? Bueno, entonces, no tenemos la respuesta. Tal vez tú y yo votemos por ellos porque al final digas, bueno, ok, ¿no? De todas maneras, este, es peor que quede el panista, el otro panista en turno, pero te voy a decir una cosa. ¿Crees que toda la gente piense así? Sí, no, no solo no lo creo, lo he visto, lo hemos visto, lo hemos documentado. ¿Cuántas expresiones existen en tantos estados de mítines de Morena? Los que también militantes de Morena dicen, no, tú eras panista. Y como Gela Huerta dice, yo hice llamados como morenista a la gente para que no votaran por ti. Y nosotros, Gela, aquí en Sin Censura, en lo personal, le pedimos a la gente que cuando llegaran estos que votaron en contra de nosotros, esos traidores a la patria, como Rommel Pacheco, yo me acuerdo, hasta yo lo decía aquí en Sin Censura, tocaban a la puerta, que toquen a la puerta a decirnos, oigan, venimos por su voto, los mandáramos a chingar a su madre. Así lo dije yo en esos términos, ¿no? Entonces, ella, Vicente, y ahora va a ser senador con el voto, va a ganar, o sea, está en el doceavo lugar de plurino, de senador. Cada voto que yo dé en favor de Morena es un voto que le ayuda a él a llegar al Senado. Yo te insisto, yo tengo la idea de que a lo mejor es necesaria, y esto es también absolutista, y es peligroso porque se le da todo el poder a un partido y muchas veces termina en una circunstancia negativa. Sin embargo, de que necesitamos el plan C, necesitamos el plan C. Lo que acabamos de platicar con esta horrenda tragedia ahí en Taxco, es absolutamente necesario. Yo quiero poner esto sobre la mesa para que la gente lo sepa, lo escuche. El plan C es necesario, necesitamos modificar ese poder judicial, por sobre todo necesitamos modificar a nuestras autoridades electorales. Eso es fundamental y no se va a conseguir si no se tienen esos dos tercios. La oposición continuará votando de estas formas, ¿no? En todo lo que huela ahora a Claudia Sheinbaum van a votar en contra, ¿no? Entonces, luego no serán una situación de nunca acabar. Sí, la verdad es que el panorama no está, o sea, dicho rápido, querido Toño, el panorama no está muy bueno en términos de cómo se ha empoderado. Ayer lo decía, creo que Noroña, no me acuerdo quién está diciéndolo, como el hecho de no haber, ahora sí que el hecho de no haber en los primeros tres años hecho estos cambios, que sí teníamos la oportunidad de hacerlo, generó que crecieran. Pues el monstruo de Salinas Pliego, ¿no? ¿Quién? A ver, hagámonos responsables de algo. ¿Quién ha hecho un monstruo peor de lo que era a Salinas Pliego? Nosotros, el Estado, te explico por qué. Él está saltándose las trancas todos los días de lo que un concesionario de medios, porque él tiene los medios que son nuestros, una concesión que nosotros, el público ciudadano y el gobierno, le están otorgando, y hace lo que se le da la gana, y dice mil mentiras, y dice patrañas, y se burla de la senadora, hace lo que quiera. ¿Y dónde hay una, dónde, cuando alguien ha dicho yo, pues este cuate hay que quitar la concesión? No puedes tener una concesión y estar lucrando con el dinero público cuando te estás burlando de todos, pues, ¿qué te pasa la concesión? Él no es dueño de la concesión. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Nada, hasta el 12.5 que teníamos ahí, se los regaló ya, no sé qué, no le cobran los cinco años, como ahora sí que haya sido como haya sido, el tipo no ha pagado miles de millones de pesos en cinco años. Entonces, tiene todas las, y crece, y crece, ¿no? ¿Por qué no se opera en contra de este tipo de jefes que no hay nada que hacer? Claro que hay cosas que se pueden hacer. Oye, organizas a la sociedad. Oye, pones unos medios públicos que compitan. ¿Sabes que me duele el hígado cada vez que veo películas, muy seguido no las veo, lo cambio, pero que pasan películas de clavillazo y de capulina y de no sé qué en los canales públicos, programas verdaderamente horrendos algunos de ellos, sin sentido, sin, sin va. O sea, temías que haber hecho una BBC de Londres, ¿verdad? Para competirle por lo menos al tipo, ¡nada! ¿Dónde están los mil millones de pesos anuales que se forman los medios públicos? No sabemos, ¿no? Pero tienes unos canales, perdóname que te lo diga, pero muy, muy limitados, muy poquita gente los ve, muy sin cambios relevantes. Entonces, hay un canalito pedorrón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos, por qué no en cinco años se construyó, que no hubiera sido yo la directora de ese canal que quisiera hacerlo? Porque entonces verían lo que es un canal público realmente, ¿no? Todo eso, todo eso, estarías tú en la televisión para empezar. Y Vicente, y Babillo, y haciendo reportajes extraordinarios, y no películas de calabazas, ¿no? Bueno, tenías los mismos de siempre a... ¡Oh, exacto! Oye, hemos platicado siempre, de verdad que me identifico contigo. Vicente no lo va a decir porque no lo quería hacer, pero a mí me parece verdaderamente ofensivo que haya quedado alguien como Denise Merker y Fulanito López Amartín, como los moderadores, cuando allí, por mucho que digan de Vicente, pues él es periodista, estudió periodismo, ha hecho, perdón que hablemos bien de sin censura, pero somos un fenómeno en cuanto a la comunicación en estos momentos, y era como para que alguien de las redes sociales, alguien que tiene todo ese bagaje periodístico, si usted lo quiere, pues estuviera también ahí de moderador. Y no, pusieron a la chichincle de TV Azteca y a la chichincle de Televisa de los moderadores. Nadie dice nada de Denise Merker porque ha estado más, ha tenido comentarios mucho más pro gobierno últimamente, pero ella hace todo lo que le pida Televisa y pues ni se diga del otro fulanito, ¿no? Entonces, mira, quiero que sepas que yo, en lo que nos dices, pero sí quiero que pensemos en lo que está de por medio, en lo que nos dice la gente del chat, siempre en estas mesas con Gela Huerta siempre hay mucha controversia, muchos comentarios en el chat. Para cerrar, ¿qué le dices Gela a la gente que escribe esto en el chat? Bueno,